Como docente especializada en el área de ciencia y tecnología, considero importante reflexionar acerca de la necesidad de innovar en educación. Pero ese cambio no solo tiene que ser para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, sino también para nosotros como docentes. Es así que en el año 2020, junto con mis colegas, decidimos crear un proyecto que introduzca una nueva forma de evaluación que resulta atractiva tanto para el estudiante como para el docente. Actualmente, esa forma evaluativa viene insertada en las sesiones orientadas al aprendizaje colaborativo y es un trabajo que desarrollamos en las 10 sedes del colegio que hay a nivel nacional. Al finalizar cada trimestre, los estudiantes conformados en equipos asumen un reto que involucra la búsqueda de soluciones frente a una problemática del contexto. Hay mayor familiaridad para el estudiante al intentar resolver algo de lo que ya conoce porque sucede en su entorno. Y esa claridad de las circunstancias como el espacio y el tiempo, el muestreo, factibilidad, entre otros, nos permiten determinar si es o no realizable un proyecto, además de cuáles son las metodologías y herramientas que podemos aplicar para la solución del reto. Pero, como en todo proceso es necesario un acompañamiento para la debida orientación, el FONDEF ha sido eso, un aliado, ya que genera espacios de coordinación, articulación y gestión con grupos interesados en financiar o participar en acciones para el fomento de la innovación educativa. Y en este caso en particular, a la evaluación por retos como el punto máximo del proceso. Maestro, maestra, ahora es tu oportunidad. Necesitamos que más proyectos que abordan las problemáticas de sus comunidades y contextos sean conocidas y apunten a ser un modelo a replicar. Te invito a postular al V Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2023, organizado por el FONDEF. La convocatoria está abierta hasta el 16 de abril. Súmate a esta movilización para ser parte de las escuelas que transforman. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú